Amigos de Fútbol Conella en esta oportunidad nos encontramos con Estefany Saucedo que ha venido a hacerse las pruebas para formar parte del equipo de Oriente Petrolero. Estefany, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes, ¿cómo estás? Comentanos Estefany, ¿cómo fue que te enteraste de las pruebas del Club Oriente Petrolero y cómo te inscribiste y a dónde te apersonaste para venir a hacerte las pruebas hoy día? Fue por mi amigo que me incentivó a venir a las pruebas de Oriente, me escribí en el Club Oriente, di mis datos personales, mi edad y todo y ahorita aquí estoy, haciéndome la prueba para mejorar y entrar. Comentanos cómo has visto también, hay tantas chicas que asistieron a las pruebas, ¿cómo crees que te van a tomar en cuenta? ¿Cómo crees que es el método de los profes para seleccionarte? Bueno, tomando en cuenta obviamente lo mencionado, que son bastantes chicas y bueno, tratar de salir y darnos lo mejor de sí mismas para quedar seleccionadas en el equipo. Sí, la verdad son muchas chicas, tienen talento todas, pero yo sé que voy a entrar, puedo entrar y tengo mucho talento y mucha confianza en mí. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito. Aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a tus amigos y a tus familiares también. Bueno, mando saludos a mi mamá, Marisela Gutiérrez, a todas mis familias, amigos, a mi abuela y a mi amigo Brian, que me incentiva a venir aquí a las pruebas de Oriente. Gracias. Gracias. Gracias.